Hola amigos que tal un gusto saludarlos como siempre este lunes 8 de febrero vamos a compartir los aprendizajes esperados de tercer grado de primaria. Iniciaremos con la materia de educación socioemocional. El tema es bailando con el enojo. El aprendizaje esperado nos dice expresa cómo el estado emocional del enojo puede ser regulado en situaciones adversas o aflictivas. El énfasis expresa cómo el estado emocional del enojo puede ser regulado en situaciones adversas o aflictivas. En la materia de artes el tema es pinturas en movimiento. El aprendizaje esperado me dice practica habilidades técnicas propias de los lenguajes artísticos involucrados en la producción artística definida. El énfasis crea una producción bidimensional en donde sea evidente el uso de los principios de composición del dinamismo y el ritmo. En la materia de ciencias naturales para tercer grado el tema es abono orgánico para plantas. El aprendizaje esperado explica la importancia de cuidar la naturaleza como base en el mantenimiento de la vida. El énfasis identificar alternativas para aprovechar los residuos orgánicos en la elaboración de abono composta y lombricomposta. En la materia de lengua materna el tema es de músicos poetas y locos. El aprendizaje esperado entona y comparte poemas infantiles. El énfasis lee poemas en voz alta a otras personas. En la materia de vida saludable el tema es acciones para todos. El aprendizaje esperado nos dice relaciona los hábitos de higiene y limpieza con las condiciones del entorno que inciden en la prevención de enfermedades comunes en el lugar donde vive. El énfasis valorar, practicar y promover entre sus familiares y miembros de la comunidad acciones que mejoren las condiciones de su entorno y posibiliten el bienestar común.